Hoy daremos una mirada a 7 de los tractocamiones estadounidenses más importantes y descubriremos cuál es la mejor opción de todos ellos, calificándolos con una a 5 estrellas en interiores, exteriores, motores, comodidad y capacidad de trabajo. Kenworth Kenworth ha revolucionado el diseño de camiones con el T680 Next Generation, incorporando características aerodinámicas innovadoras que garantizan hasta un 6% de ahorro de combustible desde el primer día. Este camión, reconocido por su personalización y comodidad para el conductor, presenta un exterior elegante con un capó más angosto y una parrilla diseñada para cortar eficientemente el aire. Además, Kenworth ha introducido un cuadro de instrumentos totalmente digital de 15 pulgadas, siendo pionero en la industria para camiones de este tamaño, proporcionando toda la información necesaria para operar el vehículo. Equipado con ejes, motor y transmisión Packard, el T680 Next Generation cuenta con el potente motor Packard MX13 de 12,9 litros, que ofrece un rendimiento de 405 a 510 caballos de fuerza. Un avance significativo es el nuevo sistema de espejos digitales, que no solo mejora la economía de combustible en hasta un 1,5%, sino que también optimiza la visibilidad del conductor con una vista más clara y amplia alrededor del camión, tanto de día como de noche y en condiciones climáticas adversas. Kenworth continúa liderando la industria con su enfoque en la eficiencia, el confort del conductor y la innovación en el diseño de camiones. Western Star Western Star ha lanzado su última adición a la serie X, el nuevo Western Star 57X, un camión de carretera que completa la línea junto con los modelos 47X y 49X. Este vehículo se destaca por su chasis moderno y un diseño aerodinámico, resultado de exhaustivas pruebas en túnel de viento para garantizar máxima eficiencia de combustible en todas las condiciones y velocidades. Los faros LED inteligentes de doble etapa, resistentes a impactos y que se calientan para derretir el hielo, son parte de sus innovadoras características. En cuanto a la comodidad del conductor, Western Star se ha caracterizado por construir cabinas cómodas y el 57X no es la excepción. Las cabinas de aluminio reforzado con acero son ligeras y cuentan con características diseñadas para reducir el ruido y aumentar la comodidad. El tablero ergonómico con interfaz digital es personalizable y fácil de leer, proporcionando datos clave de un solo vistazo. La amplia cabina dormitorio incluye opciones de almacenamiento como armarios grandes, microondas y nevera, con posibilidad de cama individual o litera doble. Bajo el capó, el 57X ofrece opciones de motores Detroit DD-13, DD-15 o DD-16 que van desde 370 hasta 600 caballos de fuerza. Además, el vehículo está disponible con transmisiones automáticas Detroit o transmisión manual Eton Fuller. Con características de conectividad y seguridad, líderes en la industria, el 57X proporciona información crucial en tiempo real sobre el vehículo, priorizando la protección del conductor, peatones y otros automovilistas. Freightliner Freightliner celebró sus 80 años en 2022 con un enfoque en el futuro y la innovación. Su buque insignia, el Cascadia, destaca por características mejoradas de seguridad, mayor economía de combustible y avances tecnológicos que lideran la industria del transporte por carretera. El Cascadia ofrece tres opciones de cabinas, diurna, con techo medio y con techo elevado. Su interior redefine la comodidad y la productividad en el transporte por carretera, diseñado con la aportación de conductores profesionales para brindar el espacio y la flexibilidad necesarios para realizar su trabajo. Con diversas configuraciones de espacio habitable personalizable, el nuevo Cascadia presenta una sala del conductor rediseñada con gabinetes de almacenamiento ampliados y un armario con mayor longitud para colocar objetos. El motor Detroit, diseñado y ensamblado específicamente para lograr eficiencia óptima, ofrece opciones de caballos de fuerza que van desde 350 hasta 615. Freightliner se destaca por ofrecer a los clientes una amplia variedad de motores y opciones de personalización para adaptar el camión a sus necesidades. Además, el Cascadia incluye de serie funciones de seguridad como control de crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril, luces altas inteligentes y asistentes de frenado activo, garantizando una conducción segura y cómoda en todo momento. MAC El MAC Anthem, presentado en 2018, es un camión diseñado principalmente para uso en carreteras. MAC, con una historia que se remonta a 1900, es uno de los mayores fabricantes de camiones, motores patentados y transmisiones de América del Norte, con presencia en casi 30 países. El Anthem desafía las expectativas de diseño aerodinámico, mejorando la eficiencia hasta en un 3%. Sus faros LED, seis veces más brillantes, duraderos y energéticamente eficientes, ofrecen una visibilidad mejorada. La cabina espaciosa con cama se centra en mantener a los conductores cómodos, seguros y concentrados durante todo el día, con materiales y comodidades premium. El panel de instrumentos y el volante del MAC Anthem proporcionan a los conductores confianza y control total. Los controles inspirados en automóviles facilitan la operación, asegurando que conducir el MAC Anthem sea fácil, seguro y cómodo. MAC MP ofrece tres tipos de motores, el MP7, el MP8 y el MP8HE, siendo este último una combinación de rendimiento probado y alta eficiencia de tecnología de recuperación de energía. El MAC Anthem viene de serie con la transmisión M, una transmisión manual automatizada de dos pedales y 12 velocidades diseñada para tractores. Esta transmisión no solo garantiza cambios suaves, sino que también maximiza la comodidad del conductor, la carga útil y el ahorro de combustible. En resumen, el MAC Anthem representa un avance en eficiencia y comodidad, fusionando diseño audaz, tecnología avanzada y rendimiento confiable en la carretera. Peterbilt Peterbilt lanzó el modelo 579 en febrero de 2021, destacando por sus avanzadas características aerodinámicas y paquetes que mejoran la economía de combustible y las distancias que puede recorrer. El rediseñado capó y parachoques maximizan el rendimiento aerodinámico, mientras que la integración de cámaras de alta definición y tecnología de radar permite funciones como alertas de exceso de velocidad, mitigación de colisiones, advertencia de cambio de carril y asistencia para mantenerse en el carril. En cuanto al interior, el nuevo modelo 579 ofrece todas las comodidades del hogar. Su pantalla digital, con diseño audaz y tecnología de última generación, destaca entre la competencia. Detalles de conveniencia, como interruptores de panel más grandes, portavasos rediseñados e iluminación LED interior, contribuyen a crear una cabina espaciosa y cómoda para la vida en la carretera. Impulsado por los motores Packard MX-13 y Packard MX-11, el nuevo modelo 579 combina tecnologías probadas con innovaciones de última generación para mejorar la economía de combustible. El Packard MX-11 ofrece una gama de 350 a 445 caballos de fuerza, mientras que el MX-13 proporciona de 405 a 510 caballos de fuerza. Desde los motores duraderos hasta la eficiente transmisión automatizada de 12 velocidades y los ejes tándem 40K, todos los componentes están diseñados para funcionar en perfecta armonía. El Peterbilt 579 se destaca por su rendimiento aerodinámico, tecnología avanzada y comodidades de primera clase para conductores en la carretera. International Trucks International Trucks, fundada en 1902, destaca como un líder en la producción de camiones de servicio mediano, pesado y severo. La serie LT, concebida con la participación activa de verdaderos camioneros, se enfocó en crear un camión que los conductores desearan manejar. El diseño de cabina centrado en el conductor de la serie LT ofrece un panel de instrumentos ergonómico, un interior silencioso y una visibilidad excepcional alrededor del vehículo. Con cuatro configuraciones de literas para conductores de larga distancia, las ventanas de apertura estándar proporcionan luz natural y flujo de aire. Amplias opciones de almacenamiento, un soporte para televisión y un refrigerador opcional brindan comodidades hogareñas. Para un toque más exclusivo, se ofrece un acabado en forma de diamantes, con detalles en vetas de madera y manijas de puertas brillantes. La serie LT ofrece motores a 26 de International con 400 a 515 caballos de fuerza o Cummins X15 con 400 a 565 caballos de fuerza. Equipado con la transmisión de resistencia Eton, líder en intervalo de servicio y con monitoreo de vida útil del embrague, garantiza una larga vida útil. La tecnología de mitigación de colisiones Fusion Wingman es estándar en la serie LT, con cámara frontal y radares que ofrecen control de crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril, detección de señales de velocidad en la carretera, alertas de objetos estacionarios y más. La serie LT de International combina diseño centrado en el conductor, tecnología avanzada y comodidades para ofrecer una experiencia de conducción excepcional. Volvo BNL La línea BNL de Volvo, presentada en 1996, revolucionó la eficiencia del combustible con su forma aerodinámica. Su capó de perfil bajo y características contorneadas han influido en el diseño de todos los Aerotrucks de América del Norte desde entonces. Con opciones de cabina sencilla y con dormitorio que abarcan diversas aplicaciones en carreteras, los modelos BNL ofrecen una conducción segura y cómoda, generando notables ahorros en los resultados finales. La parte delantera aerodinámica gestiona el flujo de aire, mientras que la iluminación LED de última generación garantiza una visibilidad excepcional con un mantenimiento reducido. En el interior, los asientos optimizados ergonómicamente y los controles eficientes en el tablero y el volante proporcionan una experiencia cómoda para los conductores, haciendo que las literas BNL se sientan como una casa en la carretera. El área para dormir del BNL está diseñada para ofrecer un espacio tranquilo y relajante. La opción de cabina completa de 70 pulgadas brinda eficiencia y amplitud. Las literas son espaciosas y estables, con colchones de muelles integrados rodeados por una capa adicional de espuma. La familia de motores de Volvo, con los modelos D11, D13 y D13T, se basa en una arquitectura probada y desarrollada que maximiza el rendimiento y la eficiencia, ofreciendo hasta 455 caballos de fuerza. Volvo sigue liderando con la transmisión manual automatizada más avanzada de la industria, la Volvo iShift, que proporciona un rendimiento excelente con cambios rápidos y suaves. Desde 1927, la seguridad ha sido el principio rector de Volvo. La marca fue pionera en el cinturón de seguridad de tres puntos y lo introdujo como característica estándar en los camiones. Además, todos los Volvos se entregan con airbags laterales para conductor de serie, destacando su compromiso continuo con la seguridad en la carretera. Y estos serían los puntajes de los siete camiones. Empatados en primer lugar quedarían Peterbilt y Kenworth, los clásicos americanos. Siguiendolos muy de cerca están Western Star y Volvo, empatados en el segundo lugar. De tercero queda Freightliner, ¿Pero cuál de estos sería tu camión americano favorito? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta el mundo de los camiones, buses y maquinaria pesada, no dudes en suscribirte porque tendremos más contenido como este. Gracias por ver y hasta la próxima.